Hey muy buenas a todos y bienvenidos al canal una vez más y buenas chicos Hoy les voy a contar un nuevo video para el canal Y en el cual les traigo lo que vendría a ser una nueva texture pack Así es, llamada The Skates Vale, que es de sus dos versiones de 32x32 y 64x64 Que es la que están viendo de fondo de este pequeño video Y bueno pues nada, simplemente estoy grabando de una manera diferente Y de ahora en adelante pues voy a grabar de esta manera Ya que pelarda no se justifica en lo personal, sabes El estar grabando por más de, yo que sé, como media hora, una hora prácticamente Para sacar un video de 4 o 3 minutos, 4 o 3 minutos, sabes Y más encima tema de edición y demás, o sea 4 o 6 horas prácticamente En sacar un video a YouTube, sabes Y la verdad se hace un poco lioso más que todo por el tema de que ahorita YouTube está yendo como el carajo totalmente Así que en verdad crecería bastante Si habla a la parte, sabes de donde está el botoncito de suscribirse Activas en la campanita, vale, yo esto lo digo para todos en general, sabes Todos los youtubers a los cuales estén suscritos, en verdad Hagan esto para cuando esas personalidades cuando suban un video Se les notifique a todos sus suscriptores, sabes Y pues evidentemente puedan saber de que subió un video, vale Porque si no, últimamente YouTube no les notifica Y eso es un video tremendo, sabes Y también, en verdad, que apoyas en los videos, sabes Con un me gusta, que eso en verdad anima bastante, sabes Ayuda pues, digámoslo de cierta manera Uno a seguir ahí constante y pues poco más Simplemente esto que les quería comentar a ver medio rapidillo, vale Así que nada, no siendo más Vamos a continuar con lo que vendría a ser siendo Pues bueno, vendría a ser siendo esta textup pack A ver si aprendo a localizar Y pues si chicos, estamos acá en lo que vendría a ser la textup pack De The Escape, vale En la cual, pues bueno, nos vamos a acercar por acá A mirar evidentemente unos pequeños bloquecillos, vale Que acá pues vendríamos a tener estos Y bueno, entre otros muchos Como no estamos actualizados Este textup pack, es decir, está a un 97.5% Digámoslo pues, actualizada Porque hay algunos bloques como eso que le falta, vale Y pues de resto, está bastante chulo Está bastante genial lo que vendría a ser pues Estas pequeñas cosillas Digámoslo de este textup pack Que es como algo animado, la verdad Y mira, esto está animado Eh, sabes Tira como pequeñas goticas de agua Ahí está, vieron Jeje La verdad, mola bastante esta textup pack Me gustó bastante, chicos La verdad, está bastante chula Como les digo Miren, acá le hace falta lo que vendría a ser pues La actualización de estos pequeños vidrios de colores Y poco más, vale Imagino que el normalillo Ese sí viene Sí, ese sí viene actualizado Ahí está Y bueno, simplemente eso Acá están las menas, vale Que están bastante chulas A mí en lo personal pues me gustan bastante Está bastante, pues genial Bastante detallado, full HD Lo cual me encanta En serio Es lo que me fascinó Esta textup pack Y que pues Quieres que no Aunque le falten algunas cosillas Por actualizar Está bien portada, ¿sabes? Así que pues simplemente Esto, chicos Vamos acá a mirar lo que vendría a ser Pues esta otra cosilla, vale Que vendría a ser pues Algunas cosillas Como las camas Las lámparas Que bueno Esto también está animado Evidentemente Se ve todo full HD Me encanta en serio El full HD No sé por qué Pero ahora me fascina todo Digámoslo como De una manera muy Digámoslo notable ¿Sabes? Así que está bastante genial Mirad, también hace falta La actualización De estos pequeños cosillos O cofres, ¿vale? Como le quieras llamar Acá estarían los estandartes Algunas pequeñas cosillas Por ahí de Rexton Y poco más, ¿vale? Que estarían las carillas Y bueno Esto vendría a ser por acá, ¿no? Aquí vamos a ver Lo que vendría a ser pues Las armaduras Algunas cosillas de alfombra Y los item frames Que vendría a ser Esto de ahí De fondo, ¿vale? Las armaduras Están bastante chulas A mí en lo personal Me gustó Pues bastante La verdad Todas en general ¿Sabes? Tienen un diseño Un poco pues Bastante curioso De decirlo Pero está bastante genial El pasto Tiene algo ahí Como pixeles súper grandes ¿No? Pero mola No sé Tiene algo ahí curioso ¿Sabes? Y pues gusta Así que bueno Por ese lado Estaría pues bastante genial Y nos encontramos acá En lo que vendría a ser Pues el tema de los cuadros Que están bastante chulos Sinceramente Me están gustando Bueno, me ha gustado bastante Lo que vendría a ser El tema de los cuadros Aparte que están en Full HD también Son bastante chulos Bastante curiosos Ese sí les hace falta Una actualización Ahora que me fijo, ¿vale? Y bueno Pues poco más La verdad O sea, pues son cuadrillos Que bueno Molan bastante ¿Sabes? Para el tema de decoración Y más Acá nos encontramos Con el que vendría a ser El tema del fuego La lava Y el agua Evidentemente La verdad Pues está bastante chulo Lo que vendría a ser Esta partecilla También, ¿sabes? Y aquí pues muy rápidamente Voy a ir pasando Lo que vendría a ser Pues el tema de las flores Y bueno Un poco más ¿Sabes? Que están bastante genial Lo he pasado rápido Porque sinceramente No es que Digámoslo Pues se fije mucho en eso ¿Vale? Eso sí es lo que me he fijado Bastante En muchas personas ¿Sabes? Aunque hay detrás Que bueno También se detallan Pero bueno También les digo Que pueden descargar La texture pack Si les gusta ¿Vale? Pues esa es la idea Y evidentemente Probarla Y ya está ¿Sabes? Así que pues Acá estarían algunos animales La verdad Que bueno Hay algunos que no están Digámoslo porteados bien ¿Sabes? Este nunca lo portean No sé por qué Los opolar nunca lo portean Sinceramente Entre otros ¿Vale? Como los loros Y los conejos No sé por qué Últimamente ahora Se están habiendo Esos pequeños cambios ¿Vale? Y las llamas también Ahora que las veo Y pues sí Eso sería Acá estaría pues Otros pequeños Mobs Podría decirlo así ¿Sabes? En general ¿Sabes? Y bueno Pues simplemente Esto chicos La verdad Es una texture pack Que está bastante chula En lo personal A mí me ha gustado muchísimo En general Aunque le faltan Algunas cosillas Pero la verdad Vamos Que no tiene Digamos los errores Así bugs Ni nada Por el estilo Súper fuerte ¿Sabes? Así que sinceramente Es una texture pack Y la verdad Está bastante chula En lo que me respecta Y pues nada chicos No olviden Que links Acá abajo en la descripción Ahí estará pues todo Prácticamente ¿Sabes? Y pues ya está Pots Evidentemente Donde la he descargado ¿Vale? Y pues ya Simplemente esto Así que pues En verdad chicos Si puedo ya El video con un gran me gusta Sinceramente Pues lo agradecería Bastante En serio Eso motiva bastante ¿Sabes? A mí en lo personal Vamos Que me anima Súper 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 Bastante ¿Sabes? Eso estuvo muy mal formulado Vendría a ser Pero bueno Ya que más ¿Sabes? Últimamente No sé qué onda Últimamente estoy como Un poco Digámoslo Con pequeños problemillas ¿No? Que ya os comentaré ¿Vale? Y que me fastidian bastante Así que pues nada Lo dicho Espero que os guste Si es así Regalame un gran me gusta ¿Vale? O un gran like ¿Sabes? Que no te cuesta nada Suscribirte Si no lo estás Y nos vemos Hasta un próximo video